El 5 de febrero de 1917 se promulgó nuestra Constitución, Ley Fundamental del Estado Mexicano. Hoy la celebramos y la haremos valer siempre con actos y con hechos, respetando derechos de mexicanos y mexicanas, construyendo todos los días un México con paz, orden, seguridad, justicia, democracia y libertad. Secretaría de Gobernación. Gracias.